Vamos a hacer un boceto de claro oscuro, como venimos haciendo varias veces. Entonces marcamos por aquí, por ejemplo, zona de luz, zona de luz, y aquí igual. Vamos a coger aquí luz, y aquí debajo. Entonces una vez que tenemos esto, le damos ahí unos tonos. Gracias. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Una vez que tenemos esto, vamos a marcar aquí también la posición de las orejas. Ponemos algo más de música, vamos a dejar el oscuro aquí por el labio, por la parte inferior, y ponemos... Bueno, a ver, ya que tenemos esbozados los tonos así generales. Ahora le damos más luz, por ejemplo, por aquí, por ejemplo, para la nariz, por ejemplo aquí. Gracias. 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 La de la cara la perdemos. Así no tenemos problemas de simetría. La oreja la vamos a ver más pequeña y menos separada por aquí. Gracias. 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 Vamos a poner este lado de la cara. Vamos a poner este lado de la cara. Vamos a poner este lado de la cara. Vamos. Vamos a poner este lado de la cara. Vamos a poner este lado de la cara. Vamos a poner este desas. Aquí un toque de brillo. Amén. Amén. Aquí el oscuro, lo mismo por aquí y por esta zona. Vamos a marcar más por aquí la forma de el labio, la forma superior del labio y vamos a llegar con el claro hasta aquí. Vamos a extender también el claro para la raíz y para el púlmulo por aquí. Quitamos con un difumino ese claro que se extienda ahí por toda esa zona y metamos un claro que podría ser para un diente, para el brillo de un diente. Por ejemplo, aquí. Aquí queda un poco lateral. Vamos a ponerlo aquí arriba. Ahora sí. Y extendemos un poco otra vez el claro por aquí y por aquí uniformizamos un poco este tono. Vamos a ponerlo aquí en la zona del labio con más luz. Vamos a enseñar aquí un poco más de luz también. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos. Vamos a hacer el mínimo de cuentos focusing aquí en la zona del labio con más ocupado. Vamos a venir. Vamos a ponerlo aquí en elzelfo�. aquí, y por aquí igual, perdemos también la luz intensa esta, marcamos aquí la diferenciación para algún diente, y lo mismo aquí abajo, perdemos también el claro este, y extendemos un poco esto, por aquí, tenemos también más la oreja, y esto de aquí, ya que la figura se esconde en la penumbra y desaparece, una luz muy tenue en la parte superior, perdemos también por aquí, esta zona de luz, y aquí difumiramos un poco también, esto que se vaya perdiendo poco a poco, perdemos también por ahí, extendemos un poco este claro, para igualarlo más hacia aquí arriba, y por aquí también, pondiendo más este tono también, y lo mismo aquí con esto, debería quedar más hacia abajo, entonces lo podemos insinuar más hacia aquí, pero por supuesto que lo tenemos que perder, y estaría más hacia la derecha también, ya que aquí tendríamos que tener también esto, más simétrico por este lado, y dejar aquí a lo mejor a lo ver, vamos a ver, vamos a marcar algo más de luz, o por lo menos, fundir más el contorno por este lado, nos quitamos aquí, y marcamos por aquí, por la zona central, bueno, por último vamos a ponerle un brillo, entonces cogemos y aquí le ponemos una zona con más luz, y como es amarillo no tiene nada que ver con el tono que estamos utilizando, vamos a coger por ejemplo el blanco, con lo cual tendríamos aquí, tendríamos aquí una zona de claridad, y lo mismo por ejemplo aquí. voy a darle también aquí, por ejemplo en el labio, y volvemos a darle ahí un toque en el diente, extendemos aquí esto un poco, quitamos entonces el oscuro, dejamos solo ese tono para ahí, fundimos un poco este por aquí, y lo mismo este hacia arriba, y aquí igual. Bueno, queda un poco una caricatura, pero aquí también hacemos, repartimos algo más de luz, para que en la frente no se pierda tan rápidamente el tono, y aquí también parece que requiere mayor simetría tonal para todo esto, y aquí también parece que requiere mayor simetría tonal para todo esto, y aquí también parece que requiere mayor simetría tonal para todo esto, también aquí para la nariz, y incluso para la zona esta de la boca. Bueno, por lo cual ya podríamos perderlo, y ahora sí que tendríamos esbozado ahí, más o menos ya, también aquí podríamos duplicar el tono este, igual que hicimos con esto, y aquí formizar más el tono, con degradado, aquí perder, y aquí dar más tonalidad también, por simetría, y aquí igual. Por último, también podemos perder aquí un poco el tono este, y disipar los contornos por aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí, un boceto para una forma expresionista dentro de un efecto de oscuridad, un efecto atmosférico que la cara se mete dentro de esa oscuridad. Podríamos bajar también esto, bueno, lo vamos a dejar aquí, siempre hay mil cosas que tocar, pero... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.